Efectivamente, Oriol, así ha sido ninguna referencia en más de hora y media de diálogo distendido, tampoco en las preguntas de la gente que ha tenido la oportunidad de participar en esta presentación de Más Madrid, una plataforma que según la organización no para de crecer desde que el 17 de enero Errejón decidió sumarse al proyecto, provocando una grave crisis dentro de Podemos. Son 10.000 inscritos ya, dicen de ellos, 2.000 han estado aquí, han llenado el afora, han escuchado constantes referencias, proyectos, propuestas en cuanto a la política territorial y municipal, en un marco que también forma parte del mensaje, la nave de Villaverde. Es un proyecto de Manuela Carmena para poner en contacto a emprendedores y a empresarios en Villaverde, uno de los distritos con menor renta por familia de Madrid. Aquí ellos han reivindicado una política de izquierdas, dice, alejada del ruido nacional y desinteresada.